¿Qué tal otakus? ¿Cómo están? Soy Cero y por fin, por fin hemos vuelto a las famosas video reacciones las que hacíamos normalmente todos los días de semana, al menos una o dos veces por semana en la que hacíamos reacción a un opening o alguna situación de algún anime y bueno en esta ocasión vamos a dar uno que nos han pedido bastante, bastante, bastante que es la pelea de Broly vs Vegeta o Vegeta vs Broly como lo quieran llamar un combate realmente épico de principio a fin, muy muy fluido, muy espectacular ahí es donde hemos visto como la última película que salió de Dragon Ball hasta la fecha demuestra todo ese despliegue de imágenes, cataclismos, explosiones, el CGI a la perfección imágenes 3D con 2D bien bien fusionadas, excelente, excelente calidad vamos a dar juntos este combate en español latino, que yo todavía no tuve la oportunidad de verlo en español latino porque me lo fumé todo en japonés, por supuesto, tanto en Japón me lo veo todo en japonés pero bueno, vamos a ver una oportunidad en español latino, a ver que onda vamos a escuchar los gritos, vamos a escuchar la voz de Vegeta, que me encanta la voz de Vegeta en español latino de René García, es un genio este chabón y la voz de Broly también, así que bueno gente, sin más vuelta, vamos a ver el video ahí desciende el OVNI de Freezer ¿lo detectas? sí, siento que no viene solo ¿quién será? tiene un poder asombroso esta, qué buena película esta, por el amor de Dios qué buena película esta ahí vienen los chabones, ahí todo veroso todavía me acuerdo en el cine ellos son Saiyajin, no es así ahí se lo cuenta enseguida todavía me acuerdo cuando estaba en el cine cómo me latía el corazón en este momento tremendo la voz de Paragus mucho no me gusta ahora que la escucho bien pero bueno, personaje más que secundario se está acostumbrando tremendo Vegeta recibió un entrenamiento formidable eres bueno peleante, gracias por ayudarme con mi calentamiento esa Broly nunca ha peleado contra otra persona además su hijo no está familiarizado con esto es bien de hip hop esa, eh ya la piña va tan rápido que ya le tiembla la mano al chabón de tan rápido que le va tremendo debió aprender a utilizar su poder muy bien, Broly muy bien, Broly uy, 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 ahí nomás que bueno eso como me encanta cuando se dan golpes y no se ven los tipos tremendo, mirá como le crece la fuerza al chabón hace años que no escucho insecto por parte de Vegeta, que jamón la cruz de la glucha unde embargo contained a los breaks con la imagen encantada con campbell con campbell Está bastante recortado El combate, pero no importa Son los movimientos más épicos Es la vena del chabón Loco Tomá en la jeta Tomá una bola en el medio de la cara Eso es increíble ¿Sabe cómo aprovechar sus habilidades en su forma mágica? Sí Por eso Vegetta no se lo tomó muy bien jugar ¿Cómo lo caso del cuello? ¿Qué te pasa hijo de puta? Te estoy cagando a pali Y no reaccionas Así reacciona, pero Aprende a gran velocidad Yo jamás imaginé que Vegetta llegara a mejorar tanto ¡No! 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 Mirá toda la lluvia de bolas Mirá todo el fuego ahí Ah, rojo Y esta creo que es la primera vez que se ve que está roja en las películas ¿No? Por desgracia, sí En fin, andá ¡No! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Pum, pum, pum! Vegetta, la verdad que lo tuvo de hijo a Broly Pero le costó, pero lo tuvo de hijo todo el tiempo. Uy, no, eh. No está. No tienen el control remoto ahí para controlar al hijo. ¿Qué me está pasando? Qué fiasco. Que por la duda lo mato, ¿no? No escuchaste lo que te ordené. Posta, no me gusta la voz del padre. Solamente eso, nada más. ¡No lo hagas de que está! ¿Cómo sale la voz de Broly? ¡Qué poderoso! ¿Habías visto a un Saiyajin como él? No, nunca. ¡Oye, trajiste semillas del ermitaño, Kakaroto! ¡No, se me olvidaron! Creo que es la primera vez que Vegeta le pregunta a Goku si trajo las semillas del ermitaño. Para preguntarle eso, porque tiene que estar muy cagado el ojo, ¿eh? ¡Posta! Tremendo, mirá. Mirá cómo se le va el ojo al chabón. ¡Rayos, esto no podemos tomarlo a la ligera! ¿Y ahora qué fue lo que ocurrió? Bueno, al parecer... Bueno, al parecer... Se asingirió para transformarse y controlar el poder que los Saiyajinos tienen. ¡No! ¡En esa forma, él es incapaz de controlarse! ¿Eh? ¡No estuvo cerca! ¡No sé qué me habría pasado si no lo esquivo! ¡Tremendo! ¡Oh! No, es que es muy épico, gente. Es muy épico. Mirá, el tipo ha convertido en Saiyajin Gok... ...y le frena el golpe con la cara. ¡Uh, hijo, hijo, hijo! ¡Tremendo! Creo que ya es hora de que pelees conmigo Ahí viene lo mejor ¡Ay gente! ¡No! ¡Qué épico! ¡Qué bueno que estuvo! ¡Qué bueno retornar a los viejos tiempos! Yo ya ahora tengo ganas de ver la nueva película que va a salir Aunque ¿saben qué? No la veo al mismo nivel que esta película A nivel fuerza y pelea No la veo al mismo nivel esta nueva que va a salir ahora este año en 2022 ¡Ay! Me olvidé de sacarme los auriculares Pero le tengo mucha fe porque Gohan esta vez tiene pinta de que se la va a bancar a morir Sin embargo no la veo al nivel de esta No la veo al nivel de este como que va a tener un par de puntos menos Aparte porque ya participa Picoro En esta película yo me acuerdo que Picoro había dicho Que él no se atrevía a participar del combate porque ya estaban en otro nivel Un nivel que para él es imposible Y claro, pero en esta película que va a salir este año Si él va a participar un poco en la pelea Así que... No sé, no sé Por eso digo que la veo un poco más bajo Y por eso como este combate la verdad que no hay No hay Todavía me acuerdo el combate que tuvo Vegetta contra Broly En la primera película, la versión antigua La primera de todas las que Broly era 100% un demonio Y también estuvo muy buena Fue mucho más cortito que este combate Pero estuvo muy bueno también Y Vegetta ahí un poco de voluntad puso al combate Pero no, no, igual con esto no se compara Es buenísimo, súper épico Me encantó gente Así que bueno, nada Hasta acá hacemos el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si tienen más videos para recomendar Para hacer este video de reacción y verlos juntos Porque yo digo video de reacción Pero en realidad más que video de reacción Es para verlos juntos y disfrutarlos juntos Esto, ¿no? Es como que si estuviésemos todos acá Sentados así Y lo vemos ahí todos enganchados Y cada uno da su opinión, ¿no? Más o menos así lo siento yo Más que video de reacción Más que ver como Como Que es lo que sale dentro de mí Por eso lo disfruto mucho más Pensándolo Y viéndolos de esa manera Así que bueno gente Hasta acá hacemos el video de hoy Como decimos siempre Que pasen un absolutamente maravilloso E impresionante día Que cumplan absolutamente todos Y cada uno de sus sueños Yo en esta ocasión me despido Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima amigos ¡Chau!